Voy a usar este espacio para hablar libremente sobre algunas cosas de las que yo, la verdad, no sé mucho, pero sobre las que tengo curiosidad. Y cuando algunas personas me preguntan, pues algunas cosas se me van ocurriendo y me gustaría plantearlas para ver qué piensan los que siguen el podcast y si por ahí a alguno de ustedes les sirve alguna de esas ideas para darle vueltas a sus mismas ideas o qué sé yo, para abrir algún tipo de curiosidad o ayudarme a mí a aprender más sobre estos temas. Lo primero de lo que quiero hablar, una seguidora de este podcast, que también tiene un podcast muy divertido, que la pueden seguir en Instagram, que se llama Isota Cobianco, es una mujer italiana que vive aquí en Lima, me pasó esta sugerencia a raíz del podcast que hice hablando sobre lo de Chris Rock y Will Smith y Jaina. Ella me preguntaba qué cosa es peor, ¿no? La agresión física o la agresión verbal. ¿Y qué es peor, la agresión física o la agresión verbal? Es verdad que muchas veces decimos, creo, que una agresión verbal puede ser peor que una agresión física, ¿no? Claro, conocemos casos, probablemente todos, de gente que es acusada a través del bullying y termina suicidándose, lamentablemente, también sabemos de casos de gente que sufre maltrato verbal, ¿no? De, qué sé yo, de sus pares, de sus parejas, de sus padres, y las terribles consecuencias que eso puede traer, ¿no? Creo que, como muchas cosas hoy en día, confundimos la situación y la discusión precisamente por no abrir los matices necesarios en el tema. Entonces, si dijéramos qué es peor, la agresión física o la agresión verbal, pues depende, ¿no? Yo pienso que, claro, definitivamente uno puede encontrar una agresión verbal que sea peor que una agresión física, pero creo que no deberíamos establecer jerarquías entre una y otra, porque precisamente ambas provienen de lo mismo. Entonces, una agresión verbal, ¿qué cosa sería, no? Si ponemos las dos en el mismo nivel de intensidad, a ver, no vamos a comparar una temporada de acoso verbal con una pequeña cachetada, ¿no? Ni tampoco vamos a comparar, pues, un golpe que te puede, o una golpiza que te puede mandar al hospital, con que te insulten en la calle. Claramente tendríamos que establecer un paralelo más o menos equitativo de intensidad para ambas manifestaciones de violencia, ¿no? Entonces, por eso creo que no es tan equiparable. Pero, para establecer el matiz, yo pienso que cuando una agresión verbal se presenta, lo que usa, pues, valga la redundancia, al ser verbal, son palabras, ¿no? Entonces, las palabras que son, son signos, son símbolos, ¿qué representan qué? Ideas, emociones, sentimientos, momentos, o sea, lo que vayan a representar en el momento, ¿no? Entonces, si yo insulto a una persona, ¿no? Si yo agredo verbalmente a una persona, lo que estoy representando con esas palabras que uso es la violencia, la agresión, el desdén, el desprecio, cualquiera de las emociones que a mí me pueda generar esta persona, la rabia, lo que sea que haya causado, ¿no? Esta, el abuso, o sea, digamos, sea, venga de donde venga la intención, ¿no? Lo que están haciendo estas palabras es representar como un código, como un símbolo, una intención, una emoción, algo, ¿no? Creo que entonces la agresión física es otro símbolo de lo mismo. Por lo general, una agresión física, si estamos hablando sobre todo de una relación de abuso, no viene en un vacío, ¿no? O sea, viene acompañada precisamente de esas otras emociones que se representan en las palabras. Entonces, probablemente que si alguien te agrede físicamente, eso venga acompañado también, no solo de agresiones verbales, sino de la intencionalidad, si es que cabe decirlo, o la intención de esas agresiones verbales. O sea, digamos, una persona abusa de otra, una pareja, ¿no? Imagínense que, pues, un miembro de una pareja abusa del otro miembro de la pareja. Entonces, lo o la, dado el caso, trata con desprecio, ¿no? Ve a la pareja hacia abajo, lo considera menos, entonces a la hora de ejecutar el abuso utiliza expresiones y términos que representan esas emociones, ¿no? Al mismo tiempo, al pasar a la violencia verbal, son esas mismas emociones que son llevadas a una representación aún más extrema, que es la violencia física. Entonces, yo considero que, más allá de comparar qué es peor la violencia verbal o la violencia física, tendríamos que tratar de entender en su totalidad los dos fenómenos, ¿no? De dónde provienen, porque al final están tan ligados, ¿no? El abuso verbal, el abuso físico, la violencia verbal, la violencia física. No estaríamos hablando, claro, como decía hace un rato, de que estés manejando por la calle y alguien te grite algo, ¿no? Que sería violencia verbal, prácticamente inofensiva, ¿no? O tampoco estamos comparando con que, qué sé yo, alguien de muy poca fuerza, en un arrebato de furia, te pedí una cachetada, no es lo mismo que recibas, pues, un acoso constante de parte de una persona en forma de abuso, ¿no? Entonces, digamos, las consecuencias más graves físicas definitivamente las tendría la violencia física, o sea, si lo ponemos todo en un promedio, pues, ¿no? Porque te hiere, te pone en el hospital, te puede matar. La violencia verbal, supongo que tendría que llegar a extremos mayores para poder traducirse en algo tan definitivo como lo que logra la violencia física, ¿no? Entonces, creo que más allá de compararlos, como decía hace un ratito, lo que hay que hacer es tratar de entender los matices, qué está detrás de cada cosa, y entender que la violencia es una manifestación de otras cosas, ¿no? O sea, de emociones, de sentimientos, de miedos, de montones de cosas, según la circunstancia. Entonces, creo que habría que mirarlo más desde esa perspectiva en lugar de compararlo, porque creo que hoy en día vivimos con la necesidad de categorizarlo todo, tomar decisiones rápidas, asumir una verdad sobre algún concepto para poder pasar al siguiente concepto y evaluarlo, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo de contemplar las cosas, entenderlas en sus matices, para darnos cuenta de que normalmente las cosas no se entienden en toda su dimensión, sino que se observan en sus diferentes matices, y de ahí cada quien más o menos va sacando las conclusiones que le sirven, ¿no? Creo que eso es un poco lo que tengo que decir sobre eso.